Novena a San José Obrero Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Meditación Inicial San José, hombre justo y obediente, alegre y cumplidor de la voluntad de Dios, al casarte con la Virgen María, al nombrar a Jesús, al pastorear a la familia sagrada a través de su peregrinación de Egipto, y llevarlos a salvo a Nazaret, y darles allí sustento y protección, te hace digno de un verdadero Padre e Hijo de Dios, un hombre trabajador y de gran valor. Te ruego que, siguiendo tu ejemplo, sea también yo un pilar para mi familia y un buen trabajador. Oración Inicial a San José Obrero Oh glorioso San José, modelo de todos aquellos que se dedican al trabajo, consígueme la gracia de trabajar con conciencia, poniendo el llamado del deber sobre mis inclinaciones naturales, trabajar con gratitud y gozo, en un espíritu de penitencia, para la remisión de mis pecados, considerando que es un honor emplear y desarrollar mediante el trabajo, los dones recibidos de Dios, para trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin tener jamás que retroceder ante el cansancio y las dificultades, trabajar sobre todo con pureza de intención y desapego de sí mismo, teniendo siempre la muerte ante mis ojos y la cuenta que yo debo rendir del tiempo perdido, de los talentos desperdiciados, del bien omitido, de la vana complacencia en el éxito, tan fatal para la obra de Dios. Todo por Jesús, todo a través de María, todo según tu ejemplo. Oh Patriarca San José, esta será mi consigna en la vida y en la muerte. Amén. Oración por la pureza Oh Guardián de las Vírgenes y Santo Padre San José, en cuya fiel custodia se confió a Cristo Jesús, a la inocencia misma y a María, Virgen de las Vírgenes. Te ruego y te suplico por estas queridas promesas, Jesús y María, que siendo preservado de toda inmundicia, pueda yo con la mente inmaculada, el corazón puro y el cuerpo casto, servir siempre a Jesús y a María castamente, todos los días de mi vida. Amén. Oración de la Novena a San José Obrero Oh Bienaventurado San José, Padre de tierno corazón, fiel guardián de Jesús, esposo casto de la Madre de Dios, oramos y te suplicamos que ofrezcas a Dios Padre, a su divino Hijo, bañado en sangre en la cruz, por los pecadores y a través del tres veces santo nombre de Jesús, para que nos alcances del Padre Eterno los favores que te imploramos. Se dice la gracia que se desea recibir con esta Novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Oh Glorioso San José, apacienta la ira divina, tan justamente inflamada por nuestros crímenes, implora la misericordia de Jesús por tus hijos. En medio de los esplendores de la eternidad, no olvides los dolores de los que sufren, los que oran, los que lloran, detén el brazo todopoderoso que nos castiga, que por tu intercesión el corazón de Jesús se compadezca y nos perdone. Amén. San José Obrero, Patrono de los Trabajadores, ruega por nosotros. Oración a San José Obrero en un problema difícil. Oh Glorioso San José, tú que tienes el poder de hacer posible incluso las cosas que son consideradas imposibles. Ven a nuestra ayuda en nuestra presente angustia. Toma este asunto importante y difícil bajo tu particular protección, para que pueda terminar felizmente. Oh Querido San José, toda nuestra confianza está en ti. No se diga que te invocaremos en vano. Y puesto que eres tan poderoso con Jesús y María, demuestra que tu bondad es igual a tu poder. Amén. San José Obrero, amigo del Sagrado Corazón de Jesús y Santo Patrono de los Trabajadores, ruega por nosotros. Finalizamos rezando un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.